Justo en el sitio en que los vallameses vivieron derechos y garantías impensadas en la Cuba del siglo XIX, tuvo lugar la entrega de sellos a diputados a la décima legislatura de la Asamblea Nacional. La capital granmense estará representada por ocho parlamentarios. Ellos son Rey Dier Bernal, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Bayamo, Leonel Céspedes, Ania Yelina Fernández y Gabriel Fornaris, delegados de circunscripciones, Estela Luna, presidenta de la Comisión de Salud del Parlamento Cubano, y Óscar Silveira, ministro de Justicia, así como Ibis Nubia Villa, presidenta de la CPA, Primer Soviet de América, y Susel Domínguez, directora del Sistema Informativo de la Televisión en Granma. En el acto, Yanexi Rodríguez Sansun, primera secretaria del partido en la Ciudad Monumento, destacó la calidad del trabajo demostrada en el proceso eleccionario y las votaciones nacionales. El desafío asumido por quienes llevarán la responsabilidad de ser voz y voto del pueblo es enorme, dijo la dirigente política, que para concluir citó a Fidel cuando expresara, los valores que defendemos son sagrados, muy altos, muy poderosos, son los valores de la patria, son los valores que deberán defender nuestros diputados. Granma tiene 34 parlamentarios en la décima legislatura de la Asamblea Nacional, el 100% de ellos comprometidos con hacer de la nuestra una mejor realidad. Según establece la Ley Electoral 127, el presidente del Consejo Electoral de Cautocristo, Alexander Alfaro, dio a conocer el acta de validación, entrega de sello, certificación de elegidas a las diputadas Yanexi Terri Gutiérrez y Binelvis Galvez Leiva. Yanexi, vicegobernadora de la provincia, con una relevante trayectoria en diferentes responsabilidades, políticas y gubernamentales desde el municipio y provincia. Minelvis, delegada de circunscripción por dos mandatos, con reconocido vínculo en representación del pueblo. El municipio de Cautocristo distingue en las recientes votaciones, con más del 87% de electores a las urnas. Como colofón de la actividad, las diputadas participaron en el acto por el aniversario 61 de la UJC y 62 de la Organización de Pioneros. Oportunidad para entregar el carnet a nuevos miembros de la vanguardia juvenil y reconocer con la distinción 4 de abril a pioneros y guías. Las nuevas generaciones manifestaron su compromiso de ser continuidad de la revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.